¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os enseño por fin cómo ha quedado el dormitorio. Antes de nada os voy a refrescar con la última transformación de hace menos de medio año. Era la habitación de dos hermanas con sus camas nido, detrás tenían dos estanterías llenas abarrotadas de cosas. Poquito a poco habéis ido viendo cambios de cómo transformé esta pared. Una de las estanterías ahora es esa. También hemos visto cómo hemos renovado la mesilla. Pero en este vídeo la gran protagonista es la cama. Esta habitación antes era compartida, por eso había unido. Ahora es individual y he puesto cama y canapé de 1,35 porque era la medida exacta que me cabía. Ambos, colchón y canapé son de Emma Colchón. Voy a empezar a enseñaros el canapé porque es maravilloso. Y en la caja de descripción os dejo el código descuento porque Emma Colchón está de promoción de primavera. Y hay un 10% adicional con mi cupón al 50% que ya hay ahora. De todos he sabido que quien prueba un canapé no vuelve a poner una cama con patas nunca más. Porque aquí debajo cabe la vida entera. O sea, cabe una casa aquí debajo. O sea, fijaros el espacio que hay aquí para que os hagáis una idea y veáis las dimensiones. Estas dos cositas, esta y esta, son dos cazadoras de nieve. Bien plegaditas, pero imaginaos, o sea, extrapolad todo. Ahora para hacer el cambio de armario, jerseys, mantas, fundas nórdicas. Bueno, la funda, esta ya está guardada, la de invierno. Pero como es tan fácil y tan suave de abrir y cerrar, fijaros, es muy fácil tener las cosas que se utilizan habitualmente. Como sábanas, toallas. Esto, por ejemplo, es la bolsa de deporte. Que la utiliza tres veces por semana en vez de estar por ahí, aquí. Para que os hagáis una idea, solamente en este espacio, fijaros el fondo que tienen estos contenedores de ropa. Todo lo que cabe aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, forros polares y térmicas. Cuando terminemos el cambio de armario, os lo enseño un día. Y el colchón es el modelo Hybrid Premium. Desde 2018 son premiados gracias a su calidad año tras año. Mirad como viene envasado al vacío y una vez que se desenrolla, esperamos un día y ya toma su forma natural. Este modelo tiene una capa de muelles ensacados y tres capas de espuma. Como una imagen vale más que mil palabras, os voy a enseñar. Hombros y caderas quedan perfectamente apoyados. Es súper confortable. He quedado aquí sin grabar. Totalmente transpirable porque sus espumas tienen el polvo abierto. La funda contiene una fibra especial para dispersar el calor y evitar la sudoración nocturna. Es totalmente desenfundable, lavable en la lavadora. Otra cosa que es maravillosa es que la alta calidad de sus espumas por la composición hace que se aísle el movimiento. Ya se puede mover mucho la persona que esté a ese lado, que la que está aquí no lo nota. Edma Colchón está tan seguro de sus productos que te deja usarlos 100 días. Si no estás satisfecho te devuelve el dinero, entrega y devolución gratuita y 10 años de garantía. Y mirad las almohadas. La funda igual que el colchón, transpirable, lavable en la lavadora. Y mirad dentro, tiene tres capas. Cada espuma tiene una sensación diferente para que la transformes a tu medida. Más alta, más suave. La sensación visco que es genial. Después de tumbarme voy a descentrarla un poquito y seguimos con los cambios. ¿Qué otra cosa era doble que ahora es single, individual? La mesa. Para quien no lo recuerde, esta mesa también la hice yo. Hice la plantilla en un papel en el suelo y con esa plantilla la llevé a un almacén de maderas. Puse la cajonera en el medio, taladré en un lado, dos patas en el otro que había aprovechado. Y ese escritorio que en su día fue doble, ¿qué he hecho ahora? Cortar con la sierra de calar toda la parte que quería reducir. El sistema es más o menos, lo que pasa es que ahora en vez de patas, el apoyo es la cajonera. Otra cosa que era indispensable hacer porque el pino amarilla mucho. Te sé que esto os interesa blanquear. Esta mesa en concreto ha llevado muy mala vida, las niñas eran pequeñas. Ha caído pintura de todo tipo. En fin, que lo primero una buena lijada, pero a fondo, a conciencia. Yo sé que hay mucha gente que para blanquear el pino utiliza lejía, pero yo quería dar este aspecto blanquecino. Así que hice una mezcla de pintura y utilicé chalk paint. Ya sabéis que esta pintura me encanta. Ese aspecto mate, suave, me parece muy bonito. Y lo he mezclado con agua. La proporción mitad y mitad, aunque luego, como el acabado no era el que yo quería, añadí un poquito más de pintura. En esto, como en otras muchas cosas, no hay medidas exactas porque cada uno pretendemos un resultado. Lo mejor, probar. Y lo fui dando con una brocha y según iba dando la pintura, con un trapo humedecido iba extendiendo. Pero fijaros el cambio del pino de antes al pino de ahora. Cuando no se sabe exactamente, probad en una parte pequeñita. Siempre es más fácil de menos a más que al revés. Cogéis una cantidad, la diluís. Que lo queréis más blanco, añadís más pintura. Y otra de las cosas que he transformado y os reconozco que más ha costado, ha sido cambiar esta pared. Os acordaréis que la hice imitando al ladrillo con una esponja. El gris era muy oscuro. Así que tres manos de pintura para borrar cualquier sombra del ladrillo. Las estanterías las he aprovechado, tal cual. Eso sí, la diferencia es que viene de almacenaje, que los adolescentes tienen que guardar sus cosas. Y creo que diez meses después, que es cuando empecé con el primer cambio, esta habitación así se queda. Espérate, que se me había olvidado que estos armarios no eran blancos. Y antes de los ladrillos, había lunares. El otro día en Instagram, arroba mimo de mami, me emocionaba cuando terminé esta habitación porque miraba y digo, madre mía, la cantidad de cosas que he hecho. Desde estos maceteros de cemento, pintar estas cajitas, este marco, las cajas, la pared, la estantería completa, la mesilla, pintar las tablas, las fundas. Justo esta funda la hice la semana pasada en Instagram, aunque este modelo tipo sobre ya lo he hecho aquí en el canal. Y podría seguir, cambiar la lámpara, cambiar todos los enchufes, el picaporte de la puerta. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como os decía al principio del vídeo, os voy a dejar en la cajita de información, en el texto que hay aquí debajo del vídeo, el enlace a la web de Emma Colchón para que veáis todas las ofertas que tienen de primavera al 50% y mi código de descuento para que aún añadáis un 10% más. Si os ha gustado, dedito arriba, me lo decís en los comentarios. ¡Un beso muy fuerte y hasta el siguiente! ¡Adiós!